Música Bienvenidos a Otra Vecindas de Tefana, capítulo 41 Yo soy Princess Flower y estos son los anuncios que tengo para el día de hoy Bueno, finalmente pude tener mi propio grupo, se llama My Stuff Animals El significado en castellano sería Mis Peluches Puedes subir fotos de tus peluches como estos, o de mis que tengas Solo fotos de peluches nada más, no se permiten sim ni ninguna otra clase de fotos Por favor, lo de las reglas antes de subir tu foto en mi grupo Para ir a mi grupo, puedes ir a Mi Fotolog, Princess Flower Fíjate en los enlaces del costado y abajo del todo, dice Mi Grupo, hace clic ahí y ya está Soy el que grazo a todos y el que suba la foto más linda, la pongo en Acetepama Al final del show de hoy, voy a poner la foto más linda que subió esta semana Y ahora a los top 5 vlogs Y ahora a los top 5 canales de Youtube Imagino que se están preguntando por qué Princess Flower tiene esto puesto Bueno, primero tengo la remera del mini Y segundo, hoy en moda voy a estar haciendo un especial de Disney Ya en un rato lo van a ver Bueno, top 1 Va Top 2 Top 2 Top 2 Trader Shake R Reloaded Sorry, pasa que le puse los números Top 2 Top 4 Feel the groove Y top 2 Top 5 Chris 14 Ahí tienen los top 5 canales de Youtube de esta semana Y ahora el videoprobo es de Nusito10 Creo que es de Colombia Va a ir a Electro, espero que lo ayude Entonces es andunname El fin duro Traer Unido Despo Chana Chana ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y les voy a estar mostrando que usaba yo en este colegio, contadoras Apple, cámaras Panasonic y algunas otras cosas más que las van a ver en el video. Las Apple, acá cuesta solo el monitor, $2.000 dólares. Yo no sé cuánto cuesta allá, imagino que es muchísimo más con la cotización del dólar, pero acá son $2.000 dólares. El teclado son como $50.000 dólares más o menos de Apple, ¿no? Y también les voy a estar mostrando el set donde disinuaban el noticiero de colegio. En Estados Unidos tienen noticiero de colegio exclusivamente para decir noticias de colegio como reuniones de padres, actividades escolares, si hay un día que no hay clases, exámenes finales, todo ese tipo de cosas. Es algo que se saca solo en Florida, en otros estados, no lo vi que lo hagan, pero acá en Florida usan hacer eso, espero que les guste. Ah, está en Castellano, así que no se dan problema. En el estudio, afirma un poquito. Bueno, acá están todas las cámaras que usamos todos los días, cámara 3, cámara 2, cámara 1, tenemos más cámaras por allá. Está un poquito desordenado, todavía estamos haciendo unos ajustes. Bueno, ahí están todas las sillas, las luces ahí arriba, afirma un poquito las luces. También están las cámaras por acá y también tenemos el editor. Acá están todas las Mac, las Apple, tenemos todos los editores. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Bueno, para Pascua, como ustedes pueden ver, ya lo estoy preparando. Les voy a contar unas costumbres que tienen acá en Estados Unidos Primero, acá se usan los 10 huevos de plástico así Les ponen caramelos adentro en una canasta O regalos, lo que sea, chiquitos que entren obvio Y para los chicos lo que hacen es esconder los huevos por toda la casa Y los tienen que ir encontrando Van con una canastita y los van buscando y encontrando Es una costumbre que es muy de acá Que yo creo que ni en Europa ni en Argentina se usa eso Obvio que en Argentina y en Europa usan más bien regalar Esos huevos que se hacen de grande de chocolate Bueno, acá no usan mucho de eso Acá más bien regalan conejos de peluche como este O pollitos de peluche como el que estaba antes acá Y también de chocolate, obvio Los conejos y también usan Que después más adelante lo vamos a ver en el próximo capítulo Son unos caramelos de gomita Que son en forma de pollito, de conejito Este tipo de cosas más que nada más Es un poco diferente a los costumbres que tienen en otros países Pero bueno, por eso es Estados Unidos Bueno, la última vez como ustedes les había dicho Que yo iba a sortear los huevitos Cada huevito hay un premio Así que vamos a ver que color sale Amarillo, para toda la gente que eligió amarillo Se llega de premio Top 5 Flows Toda la gente que en Aceitefama 40 en los comentarios Eligió el huevo color amarillo Va a salir en los Top 5 Flows de Aceitefama 42 Ok Felicitaciones a los que eligieron el color Y ahora una vez más Voy a hacer otro sorteo Son dos huevitos por capítulo Rosado Toda la gente que eligió el huevito rosado Se lleva Siete firmas mías Puede ser en Fotolog O en Youtube Por lo general en Fotolog Pero si tienes el vidrio cerrado Se los dejo en Youtube, obvio Toda la gente que eligió El huevito rosado En el capítulo 40 En los comentarios Se lleva Muchísimas gracias por ver Aceitefama Y hasta la próxima semana Y les daré un adelanto Voy a enseñar como hacer Estas solicitas de conejo Porque las hice yo